Jueves 18 de abril de 2019, estamos a las 10 y media de la mañana en la estación de Shinagawa vinimos desde la estación de Shibuya para sacar el Shinkansen, el tren que va hasta la estación de Odawara es un viaje de media hora, un poquito menos, si media hora más o menos sale, el nuestro es el Kodama 647, se llama el tren, sale 10 y 34 vagón 13, asiento 3B, esta es la terminal, el número 24 es el número terminal ahí arriba se ven los números de los vagones, 13, 14, nosotros lo estamos esperando ahí se ve en el vagón también el número, este no es el nuestro, el nuestro es el próximo que viene acá están los tableros donde marca, por ejemplo el que se está yendo ahora de acá de la 24 es el Nosomi 323, en el que se iba, bueno no, no es el número 323, es el anterior, perdón que justo me cambié el tablero y no llegué a ver y el próximo que viene es el Kodama 647 que sale 10 y 34 como dijimos acá se hace foco Kodama 647, bueno no va a hacer foco porque estoy filmando de cerca Kodama 647 que sale a las 10 y 34 para Nagoya pero nosotros vamos a bajar a la estación de Odawara es muy fácil guiarse, es muy difícil equivocarse y cualquier cosa en las terminales, en las taquillas donde uno saca, donde uno pasa a la boletería por decirlo así, los molinetes, le pregunta a los guardas y los guardas le miran el boleto y le van a decir en qué andén salen, así que no es tan difícil tampoco bueno y acá viene nuestro Shinkansen pensé que nos vamos a tomar que es lo largo que es nosotros vamos al vagón 13 que debe tener 18, fácil no, ni idea mirá, no termina más, el 11 el 12 acá también tiene los carteles que indican a dónde va, cuál es el nombre del tren los reservados porque nosotros reservamos 100 así que bueno, ahí vamos a subir y en un 7-eleven me compré para comer acá en el tren una bandejita de sushi que no es el mejor sushi del mundo pero sí es mucho mejor que el que venden en Argentina por lo menos está, bueno, dentro de esto sí está bastante bien tenemos una variedad bastante importante de pescados tenemos sardina, pulpo, salmón, atún, camarón y después el resto que no sé qué son y el amarillo es como una omelette de huevo, no es muy rico pero bueno, vamos a aprovechar y a comer esto pague unos 550 yenes 5 dólares más o menos bueno, llegamos a Odawara ahora tenemos que tomar el bus hasta Hakone Visitor Center que es como una hora más o menos está atrás de la estación ahí atrás tenemos que ir según el Google Maps así que vamos a ir para allá seguimos viendo lo poco que vamos a ver de Odawara no importa lo poco que vamos a ver de Odawara hay un castillo acá, unas 9 cuadras con un parque pero cuando lo vamos a saltear porque queremos ir a la parte de Hakone donde se toma el barco pirata se ve el monte Fuji de fondo el teleférico si, tenemos suerte de que está despejado, bastante despejado o sea, el monte Fuji se va a ver muy bien así que vamos a aprovechar y lo que vamos a hacer es eso sin desviarnos del recorrido las pequeñas callecitas de Odawara esto está bordeando la estación así que bueno, ya llegamos a tomar el bus vamos a ver bien cuál es es una hora de viaje en bus así que bastante esperemos que sean buenos paisajes por lo menos para distraer la vista porque si no una hora en bus bueno, ya estamos yendo para el Hakone Visitor Center nos costó encontrar el bus y tuve que preguntar a un chico en un negocio para ver cuál era el bus es el naranja número 4 es una hora de viaje y nos costó 1.230 el pasaje el tema es que acá estamos todos llenos de indios que vinieron con 500.000 valijas está todo ocupado por valijas la mitad del bus está haciendo 20 grados, o sea calorcito y se subieron todos cargando equipaje bolso de mano y valija y se subieron con pullover bufanda recontra abrigado imagínense el olor un olor pero bueno tengo una hora para viajar así espero que yo sea fin antes con algo de las vistas que vamos teniendo en nuestro viaje es radiado de indios que huelen apestoso tengo valijas hasta en el culo mirá acá la dormida está una que tengo 5 valijas y no puedo mover el pie ya tenemos 40 minutos de viaje más o menos ya llegamos después de una hora al visitor center ahora vamos a acá dice sí, será que no va en la Shira Yuridai buso stop sí pero es esta, mira mirá vamos a entrar acá a ver qué hay y ahora vamos hasta Hakone End Station bueno, esto es todo lo que hay dentro acá en el visitor center de Hakone no es la gran cosa Ashinoko Lake no es la gran cosa con insectos del área tienen unos patitos esto debe ser lo del monte Hakone ahí está el lago claro, ahí está el lago de donde salen los barcos es este los barcos que vamos a tomar y acá tienen las aves del del área y acá está la vista dejar la vista la máquina con gaseosas una del otro mundo y acá está la vista bueno, la hicimos más corta desde donde estábamos vinimos caminando ocho minutos hasta la estación de Tohendai acá vamos a tomar lo vamos a tomar acá el barco en vez de Hakone End porque ir a Hakone teníamos que tomar un bus media hora y ahora uy, si no me iban a se bajar acá bueno, en una estación antes de que nosotros se bajaron sí esos son los hinchapelotas que subieron al bus con 700.000 valijas y un olor un olor bueno, acá como estaba diciendo entonces vamos a tomar el barco acá está el teleférico también vamos a tomar el barco para la otra punta del lago que lo recorre de punta a punta está en bajada por ese movimiento así que ahora vamos a averiguar dónde es el barco creo que es allá debe ser allá así que bueno en vez de ir hasta Hakone en bus de donde estábamos media hora decidimos caminar ocho minutos hasta esta estación Tohendai y acá tomar el barco lo tomamos acá ahí está el lago Ashi ahí al fondo se ve bueno, ahí está el barco que lo vamos a ver igual bueno, acá estamos para sacar los tickets los tickets salen 1000 yenes o 1840 y de vuelta nosotros vamos a sacar 1000 yenes nada más porque vamos a volver por otro lado bueno, acá está nuestro ticket 2 por 1000 primera clase sale 1500 sacamos este ahora vamos a esperar a subir al barco que sale dentro de 20 minutos 13.50 aquí está el barco que nos vamos a tomar con una vista espectacular ¿Vas a tomar ahí? sí vamos a sacar foto ahora ahí está viniendo otro que nos vamos a tomar chico viven ya no no chico que nos vemos a que nos vemos d Y ya está. Nos bajamos en Hakone, Hakone Machiko, así que vamos a dar una vueltita por acá, pequeñita, y vamos a ver cómo volvemos. Hay unas tienditas. Esta es la parada de buses. Hay un museo a 50 metros. ¿Vas a ver que ahora yo me quedo en las fotos y se ve que sale el barco de fondo y el Monte Fuji? ¿Dónde mierda será? Pero bueno, será en otra parada, qué sé yo. Ya está. El barco de fondo. Gracias por ver el video. La post office. 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 ¿Que es chiquitito? La post office. No. ¿Vamos a regresar a Chibuya? Sí, ya está Conseguimos acá la botellita de Coca-Cola Del Monte Fuji Así que un souvenir más Esto es Hakone Yumoto Station Nos bajamos acá A ver si se me muera el celular todavía Y acá enfrente nos bajamos con el bus Acá y ahí enfrente está la estación para ir hasta Odawara De Odawara con el Japan Rail Pass El Shinkansen hasta Shinagawa Y de ahí Shinagawa Este es el bus que nos trajo La Shamanota donde querramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!